Hola amigos cabrones Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la Feria de Sorochensi Pues, ¿qué es eso? Es una buena tradición Entre la región de mi ciudad Poltava, que están celebrando En un pueblito Veliki Sorochensi Y están haciendo cada año En fin de agosto Durante tres días Mucha gente desde otras ciudades Vienen por ahí Para presentar sus productos Para venderlos Y también otra gente de otras ciudades De otros países también Que están cerca de Ucrania, de Rusia De Bielorrusia Vienen por ahí para comprarlo Unas cosas muy únicas Y ¿por qué estoy en esta blusita? Esta blusita es muy tradicional De Ucrania Se llama Vyshevanca No sé si vieron, estaba subiendo en mi Instagram Stories Pues porque hoy Es un día muy importante Para toda la gente de Ucrania Porque hoy es el día de independencia De mi país Ucrania En el año 1991 24 de agosto Ucrania estaba separada desde Rusia Pues hoy tenemos dos celebraciones Entonces amigos Vamos para ver Que venden en este mercado Que vamos a comprar Aquí también la comida Entonces hay muchas cosas interesantes Que pueden ver Si saben con quién estoy aquí Con la famosa María Que está esperando su esposo Aquí está María Genia, dile hola Hola Amigos es un mercado muy grande Y la gente viene desde diferentes ciudades Para vender sus productos Handmade Aquí también están organizando unos conciertos Donde artistas de Ucrania están cantando Está increíble Aquí puedes encontrar mucho la gente famosa de Ucrania Que están caminando Y quieren comprar unas cosas como muy tradicionales de Ucrania Ahorita estamos en una tiendita Donde venden pues se bancas Las blusas de Ucrania Hay vestidos Hay blusas Y cuesta como 2.800 grivnas y más El día de hoy Dólares como 25 Entonces es como una blusa O un vestido Cuesta más o menos Como 100 dólares Y más Arriba Pues la verdad Es muy caro Porque En una tienda normal De nuestra ciudad Puedes comprar más barato Muchos productos Que están vendiendo aquí Son de Handmade Por eso Se venden muy caro A ver, Genia Dile ¿Qué vas a comprar en este mercado? Voy a comprar Muy bellas cosas Para el pelo Con las flores Y también voy a comprar Algunas cosas Para mi Nuestra Un vestido Un vestido Nuestra Porque tienes la piel roja Entonces Debe ser más De este estilo Bueno amigos Ahorita vamos a ver ¿Qué venden más aquí? Y después Vamos a probar La comida ucraniana Hay también Unas playeras Para los hombres Últimamente Es muy cool Tener una ropa Tradicional De ucrania Están usando mucho Para las citas Están usando mucho Para unas Celebraciones Como hoy Para el día Como el día De la independencia Yo vi también Varios La gente famosa Desde Estados Unidos Unos boxeadores Famosos Que estaban comprando Y tienen Una playera Así Miren amigos Es unas coronas Con flores Con viburno Con diferentes elementos Este es un elemento Tradicional De la ropa ucraniana En ucraniano Se llama vino Que se ponen En la cabeza De la chica Pues se ve muy bonito Nos dijeron Que cueste Como 500 Pues 500 krivnas Yo voy a probar uno Está muy grande Miren Se ponen así Ya Miren Está muy grande Es más grande Que mi cabeza Las chicas Siguen escogiendo Corona Con flores Yo y María La verdad Estamos esperando Un momento Cuando vamos A llegar Al lugar de comida Y probar Algo rico Y probar Ohoriunka Es de alcohol Muy tradicional Ucraniano También se llama Medobuham Estamos aquí Cerca de Una escena Donde Todos Artistas Están cantando Bailando Está muy chido Tengo un amigo Mío aquí A ver Dile hola Amigos Hola amigos Cabrones Ah Miren Saben Unas palabras De español Ahorita Me está diciendo Cómo hacer mejor El vlog Y donde vamos Para hacer un buen plan Para que se vea interesante Más ¿Tienes por qué Vienes por la Sorocin Están Amigos Como yo dije Estamos esperando El momento Para comer ¿Por qué ¿Por qué Por qué la hermosa chica aquí en Soroche menos que un dólar pues pagamos qué hacer enseñar todo, no? amigos, es típica pareja ucraniana y típica hija seguimos tomando fotos estamos casi llegando a la zona de comida para comer algo rico ucraniano, algo bueno el domingo es un saludo por favor, vamos a ir a la seguridad de la vida de la vida de esta manera están haciendo monedas la verdad están haciendo aquí para hacer un show para que más la gente está aquí recuerda que yo estaba diciendo que en Ucrania se produce mucho vino y vino está aquí está muy rico pues es la zona de vino donde pueden probar y comprar un litro, dos litros y más grande y aquí también venden las cosas para agrocultura y lo más importante que todos estos productos es productos desde Ucrania productos internacionales no pueden entrar por eso muchos extranjeros de países cerca de Ucrania vienen por ahí para comprar estas cosas es muy especial lo más importante amigos llevamos en zona de la comida finalmente vamos a comer es mi parte favorita de su tiempo incluso en este día yo también, yo también quiero toda la comida aquí y también vamos a beber se llama medovuja medovuja es una bebida nacional ucraniana vamos a ver cómo terminamos este día hay policía de Ucrania hay policía de Ucrania la policía en Ucrania es muy, muy guapos son muy jóvenes están atrás de nosotros claro que sí que no entienden de qué estoy hablando pero son guapos y las chicas también son muy jóvenes y muy guapas finalmente es el mejor momento en este día vamos a beber medovuja no 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 25% straight miren qué guapo chavo está vendiendo alcohol muy bien después de mi tabuja vas a hacer este y después ya toda mi tabuja va a estar afuera tu cuerpo miren yo estoy pensando que huele tan rico es barbecue amigos esto que necesito comer aquí no amigos a ver dile amigos hola amigos si allá atrás de nosotros es zona para los niños pues tú también puedes estar allá así con mi tabuja amigos es borscht la gente que trabaja aquí y vende los productos literal ellos viven aquí tres días están drogando en el coche están comiendo aquí porque no pueden dejar este lugar porque la gente aquí 24 horas desde mañana hasta toda la noche hasta la discoteca bailar tomar comer y todo es la zona de la gente puede descansar comer con la familia pedir la comida y todo pues nuestros amigos pidieron una mesa y ya están esperando a nosotros y apenas llegamos aquí no sé qué vamos a comer pero hay barbecue está muy rico creo que voy a pedir algo de eso no 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 amigos ya comimos muy rico y vamos a terminar porque vamos a la casa dormir ya es noches muy, muy, muy tardes, muy tarde, muy tarde darle y comunque Pues saben que en el final de mi video siempre voy a enviar saludos a mi comentario favorito. En este video quiero enviar saludos a Hugo Cruz. Hugo Cruz un saludo a ti, un besito, muchísimas gracias por tus comentarios, tu amor. Saben que los amo mucho a todos. Y si tú quieres que te voy a enviar saludos por favor, suscríbete en mi canal, dale like, déjalo en el comentario. Y en lo mejor comentario voy a dar saludos al final de mi video. Amigos los amo mucho a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día muy importante para la gente ucraniana y conmigo también. Por favor nos vemos en mi próximo video, los amo, bye. Una emoción de mi amiga María, es que ella desde Ciudad Chernío, pero es la primera vez que vino en mi Ciudad Polstaf. ¿Te gustó? Me gusta mucho, es muy bueno y me gusta la actitud de la gente, es buenísima. Sí, la gente está muy loca, no amo, 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 esta ciudad es buenísimo y toda la gente está buenísima, amo. Amigos para que saben, María estaba viviendo en México casi como cinco años, ¿no? Sí, seis. Y habla español también bien. Otra emoción de Genia y María. Y estamos juntos en esta temporada entonces tenemos mucha suerte para que estar aquí con mis amigos y disfrutar el día de independencia de Ucrania. Bye.